Ahí está, continuamos aún así bien entonces a eleitarnos también con su voz uno de los vocalistas e instrumentistas también de la Orquesta La Regresiva pero que también se ha forjado como solista Él es Mario Mesa, bienvenido Mario Mesa Bienvenido Mario, bienvenido a la Orquesta La Regresiva Muy buenas noches para todos, espero que estas cancioncitas puedan interpretar Gracias por el lado, y bueno, un poco de salud a todos, bien, amén Buenos días a todos, con mucho sabor Tuviste mal de todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una ofensión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Puedo de mal luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última nota 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 Todo lo que no me diste a ti ¿Quién dudará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan a la cor Puedo de mal luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué conmigo hasta la última nota Dichando que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Que no lo motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a ti Y yo lo haré por ti como yo algún día Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a ti Y yo lo haré por ti como yo algún día Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias